La salud y defensa Me interesa muchísimo la comisión de salud Voy a estar en trabajo, voy a estar en relaciones exteriores y en pesca Mientras las comisiones del Senado confirman integrantes y los comités posturan nombres para la legislatura que inicia Considerando el aumento de parlamentarios en la Cámara Alta Una moción apuesta por elevar el número de componentes en cada instancia Pasando de 5 a 7 senadores Lo que queremos buscar es más representación de un abanico más amplio Porque tenemos un aumento de número de senadores Entonces si mantenemos hoy día el número de integrantes de comisión Termina siendo poco representativo o lo acaparan quizás las fuerzas políticas que tienen más número de senadores Por tanto creemos que ampliando las posibilidades de que más senadores puedan integrar las comisiones En el fondo se va a ser más representativo Y quienes no tengan quizás una bancada grande también van a tener la posibilidad de optar a otras comisiones Se trata de un proyecto de los senadores Caín Bianchi, José Miguel Insurza, Juan Ignacio La Torre, Jaime Quintana y Matías Huocar El texto modifica el artículo 29 del reglamento del Senado para que las comisiones cuenten con 7 integrantes Tanto las permanentes como especiales Una moción que ya fue recogida por la mesa y derivada a la comisión de constitución El reglamento vigente establece que las constituciones deben tener 5 integrantes Eso no obsta que se ha presentado un proyecto de reforma del reglamento para ampliarlo a 7 Pero mientras ese proyecto no sea aprobado Se tiene que cumplir con el reglamento vigente Que insisto, establece que las comisiones deben tener 5 integrantes No sé si llamarla controversia, pero diferencia de opinión No es cierto, es en el número de senadores que integran las comisiones Sin duda la resolveremos de buena manera Una vez que se constituyan las comisiones de este nuevo periodo legislativo Y esperamos con el senador Elizalde que eso ocurra durante esta y la próxima semana más tardar Los comités en tanto tienen sus preferencias No obstante, mientras la moción en cuestión no ve a la luz Se mantiene la norma con 5 integrantes por instancia Nosotros lo que hemos sostenido como comité del PPD Es que lo que debe garantizarse es el buen funcionamiento De las distintas comisiones del Senado Y que estén debidamente representados todos los comités en las comisiones Y en ese sentido me parece que avanzar un número de 7 Es una buena fórmula que le da viabilidad A que estén representados todos los comités del Senado O la mayoría de los comités en las distintas comisiones El reglamento del Senado es que son 5 miembros por comisión Entiendo que eso es parte de lo que algunos aspiran hoy día a modificar Pero entiendo que va a quedar en 5 miembros ¿Es partidario que sea? Yo soy partidario que sea así La discusión sobre el número de componentes podría ser el pie igualmente Para avanzar en un máximo de participaciones en comisiones Para favorecer la pluralidad La idea es que tampoco haya un acaparamiento de comisiones De algunas personas que quieren estar en muchas comisiones Sino que tratemos de hacer un trabajo que sea proporcional, armónico De tal manera que tengamos verdaderamente representatividad Porque muchas veces se ve el trabajo en sala Pero la comisión es esencial Porque allí es donde están las transformaciones Donde está el trabajo quizás un poquito más riguroso Para que esto llegue acá ya con un filtro Cambios que esperan ser discutidos y aplicados prontamente Para la conformación definitiva de las comisiones del Senado Esta y otras informaciones puede revisarlas en nuestra programación Senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile